A propósito de esto veíamos más temprano una concentración de trabajadores del Ministerio Público a las puertas de una de las sedes de este organismo. La Fiscal General, Liz Ortega Díaz, ha recibido a estos trabajadores y vamos a escuchar parte de sus declaraciones más temprano. Hay un artículo de la Constitución que quizás ustedes lo conocen mejor que yo. Los jubilados, abogados que están aquí, que fueron fiscales. Es el artículo 26, la tutela judicial efectiva. Lo podemos recitar el artículo. Entonces nosotros debemos garantizar que el venezolano tenga acceso a la justicia, cosa que en los últimos días en este país ha sido un poco imposible. Es imposible acceder al Tribunal Supremo de Justicia. Es imposible que nos den respuesta en el Tribunal Supremo de Justicia. Tenemos una semana pidiendo una copia, una copia simple, y ni siquiera quieren recibirle el escrito al fiscal para pedir la copia de un expediente. Eso no es tutela judicial efectiva. Esa es la negación de todos los derechos de los venezolanos. Y yo quisiera desde el corazón que trabajemos en la unidad de todos los venezolanos con fines comunes, objetivos comunes. En la medida que el pueblo de Venezuela, la población venezolana, la sociedad venezolana, articule unida en funciones de lograr la justicia, en esa medida nosotros estaremos logrando los objetivos. Logrando los objetivos de la paz, de la tranquilidad, de la seguridad, del derecho a la alimentación, el derecho a la salud, el derecho a la seguridad. Porque el Ministerio Público es competente para todas esas cosas que lo acabo de mencionar. La ley orgánica del Ministerio Público dice dentro de las atribuciones del Ministerio Público está, primero, garantizar el cumplimiento efectivo de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela y la ley. Y esta Constitución dice que es un derecho la alimentación, que es un derecho la salud, que es un derecho la justicia, que es un derecho la familia, la paz. la seguridad. Y tenemos el derecho a ser consultados. Y sobre todo... consultados en temas que son de trascendencia para el país. Sí, tenemos que ser consultados. El pueblo tiene que ser consultado frente a eliminar un poder, desaparecer al Ministerio Público. Pedir cualquier acción contra esta Constitución tiene que ser consultado. Tenemos que ser consultados. El pueblo venezolano dice. Un referendo consultivo. Y yo les voy a decir algo. Hay que preservar las instituciones, independientemente de la persona que esté al frente de la institución. Mañana pasado yo me tengo que ir de aquí alguna vez, porque esto no es mío. Pero el día que cualquier funcionario se vaya del cargo, la institución tiene que permanecer. Eso no puede ser destruir las instituciones. Es su atenta contra la Constitución, contra el Estado. Cada vez es desmantelar el Estado. Entonces nosotros debemos ser garantes de que eso en Venezuela no ocurra. Cada uno de ustedes tiene la responsabilidad. Incluso los jubilados tienen la responsabilidad de garantizar la incolumidad de esta Constitución y de sus instituciones, las instituciones del Estado venezolano. Entre ellos el Ministerio Público. También les quiero pedir algo. Cuando ya... Y cuando ya vayan saliendo de aquí, yo les pido, por favor, vamos a hacerlo con absoluto orden. Vamos a evitar provocaciones. Entonces, están buscando que nosotros nos alteremos para entonces decir que nosotros somos los provocadores. Eso no va a pasar. Derrochando madurez. Por aquí alguien me dice, además, derrochando inteligencia. Y derrochando amor por este pueblo. ¡Luzas, Luisa, te queremos! ¡Luzas, luisa, te queremos! ¡Luzas, luisa, te queremos! ¡Luzas, luisa, te queremos! ¡Luzas, luisa, luisa, te queremos! Bueno, les decía, de todas maneras, no se vayan solos. Traten de irse en grupos pequeños para preservar su integridad. No sabemos qué tienen planificado, porque ustedes saben que todos los días está una tarima allí, por cierto, unas tarimas muy costosas, sonido muy costoso, tortos costosos, microondas. ¿Quién paga eso? No, 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 no. Entonces, tenemos que empezar a exigir, a exigir que nos entreguen cuentas de dónde salen esos dineros para pagar todos los días costosas marchas. ¡Aplausos! Y aquellos fiscales que tienen investigaciones, sobre todo los fiscales contra la corrupción, tienen que ser muy acuciosos, muy diligentes en las investigaciones para determinar la responsabilidad de quienes pudieran estar incursos en el mal uso del patrimonio público. Porque lo que cueste esa tarima, lo que cueste ese sonido, es probable que sirva para comprar medicamentos, para comprar alimentos. ¡Aplausos! Entonces, doble la responsabilidad que ustedes tienen. Es un compromiso que tienen darle respuesta a la ciudadanía, porque la gente se pregunta eso. ¿Por qué no hay alimentos y por qué no hay medicinas? ¿Será porque son utilizados los recursos para otros fines distintos? Yo no sé, no me atrevo a asegurarlo. Pero es importante que los fiscales contra la corrupción indaguen sobre ese aspecto. Y los directores, la directora contra la corrupción, que se ocupe. Porque tenemos que darle una respuesta a los venezolanos. El venezolano está deseoso de tener respuesta. Sanción a los responsables de tantos crímenes que se han cometido en este país, especialmente crímenes de corrupción. El tema es de la droga. Hay que investigar los fiscales de drogas. Por supuesto, los hechos punibles también que hayan ocurrido durante los últimos eventos que han sucedido aquí en el país. No solamente he referido a los homicidios, las lesiones que hayan sufrido las personas, sino también la actuación de los cuerpos de seguridad. Y hay un evento que ocurrió hace pocos días en un sector denominado Los Verdes. Ya nosotros hemos hecho un trabajo social incluso, pero hay que determinar las responsabilidades de los autores de esos hechos. Es una práctica malsana que se ha venido dando a borda de un sector y no solamente que hacen allanamientos masivos, destruyen las propiedades de las personas y las propiedades colectivas como ascensores, rejas. Yo oí una señora que decía, ¿cómo hago yo para comprarme ahora otro televisor? ¿Sabiendo cómo está la situación en el país? Por supuesto que no, por supuesto que no. Entonces, vamos pensando las cosas bien, actuando bien, pensando en el país. No podemos actuar apresuradamente, alterarnos por cualquier evento. Si hay un poquito de calor, el calor humano que ustedes irradian. ¡Apoyo a la final! De verdad, gracias por ese apoyo. Pero el apoyo tiene que ser al pueblo de Venezuela. Yo no tengo otro objetivo sino hacer cumplir esta constitución y la ley. La mayor felicidad del pueblo venezolano, la tranquilidad de ustedes, la tranquilidad de todos. No tengo otra pretensión y estoy entregada a eso, consagrada a eso, al pueblo de Venezuela. Merecemos vivir bien, vivir sin zozobra, sin sobresaltos, sin angustias que nos estén amenazando cada momento. Calidad de vida necesitamos, calidad de vida necesitamos, eso es lo que queremos. Y yo, mientras tenga un poquito de aliento, hasta mi último aliento, yo estaré trabajando para garantizarle eso a todos. Eso me lo va a permitir esta constitución. ¡Nuestra constitución! ¡Nuestra constitución! Tenemos que aferrarnos a la constitución, nuestra constitución. ¿Cuánto nos costó? Tenemos que llevarla en nuestro corazón, así cerquita, para defenderla, para quererla, para hacerla efectiva. Bueno, gracias. ¡Aplausos! 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 Les agradezco nuevamente que se hayan trasladado hasta aquí. Vamos a trabajar. ¡Vámonos a nuestras actividades! en grupos con todas ah, seguro después informaré vamos a trabajar el país necesita que sus sus habitantes trabajen que trabajen hay que erradicar la flojera incentivar el trabajo el descanso la serenidad entonces vámonos tranquilamente, muchísimas gracias los tengo a todos en mi corazón eran las declaraciones de la Fiscal General de la República Luisa Ortega Díaz el vicefiscal me dice que quiere dar unas palabras ella recibió el día de hoy a los trabajadores del Ministerio Público que realizan una concentración para darle respaldo, apoyo en estos momentos tiene la palabra el vicefiscal, vamos a escucharlo yo quiero decir algunas cosas todas en consonancia con este espíritu que está acá presente sé que en un futuro cercano los historiadores escribirán muchos libros sobre el papel que ha jugado la doctora Luisa Ortega en esta situación que vive nuestro país sé que habrá muchos análisis muchos estudios de lo que representa hoy la actuación de la doctora Luisa Ortega Díaz por la democracia por la constitución por los derechos humanos por los derechos del pueblo de Venezuela y quiero en nombre de todos ustedes los directores me lo han pedido muchos trabajadores me lo han pedido que diga unas palabras de apoyo a la doctora Luisa y como ella lo dice como ella lo ha dicho el apoyo de la doctora Luisa se traslada en un apoyo al pueblo es el mismo apoyo apoyar a la doctora Luisa es apoyar al pueblo de Venezuela todo lo que ustedes han dicho aquí todos los reclamos que han formulado puede hacerse una constituyente sin consultar al pueblo pueden redactar una nueva constitución sin que el pueblo la autorice no se puede manifestar pacíficamente en este país todos esos derechos inclusive la calidad de vida al cual ha hecho referencia la doctora Luisa del tema de la salud en que estamos sufriendo y padeciendo los venezolanos todos son derechos humanos todos son derechos sociales y respetar la constitución defender a la constitución es defender al pueblo venezolano y defender todos los derechos que estamos en este momento invocando en esta concentración esas son las palabras tengan la seguridad doctora Luisa que todos los trabajadores del ministerio público desde el vicefiscal los fiscales los directores los trabajadores los obreros todos estaremos al lado suyo en la defensa de la constitución y de la democracia tenga la convicción tenga la convicción que no está sola tenga la convicción que cada uno de nosotros tiene un compañero en esta lucha tiene un apoyo firme e invencible en esta lucha seguiremos adelante porque además los trabajadores del ministerio público somos parte del pueblo venezuela vivimos vivimos en los barrios de venezuela tenemos familia en venezuela tenemos nuestros hijos nuestros hermanos nuestros vecinos somos el sentir del pueblo venezuela los trabajadores del ministerio público todos los días salen de las distintas barriadas de las distintas organizaciones y vienen al ministerio público y traen la fe y traen la esperanza que la doctora Luisa hoy representa cuente con nuestro apoyo firme y reductible retomaremos retomaremos el hilo constitucional que los conflictos que puedan existir se diriman constitucionalmente se dirigen se dirigen y se dirigen y se dirigen mediante la democracia eso es lo que lograremos en esta lucha que hemos emprendido y que estaremos siempre al lado de la actora Luisa Ortega Díaz muchas gracias Dios bendiga Venezuela bien eran las palabras de la fiscal general de la república Luisa Ortega Díaz recibiendo a los trabajadores que el día de hoy realizan una actividad ofreciéndole su apoyo y respaldo vamos a escuchar el ambiente de las consignas que le están gritando a la fiscal sus trabajadoras en su discurso la fiscal insistió en pedir un referendo consultivo aunque no dijo directamente que se trataba de lo concerniente a la asamblea nacional constituyente si hizo referencia pues a los escenarios en los cuales hay reformas del estado cuando se va a cambiar o eliminar un poder público dijo que es pues necesario y primordial consultar al pueblo venezolano para que sea los ciudadanos los que digan si quieren o no que haya tal reforma así lo establece la constitución nacional que indica que la iniciativa la puede tener el presidente Nicolás Maduro en consejo de ministros pero que la convocatoria es únicamente potestad del pueblo y que por lo tanto debe realizarse un referendo consultivo para hacer esta consulta también ha sido un llamado a la fiscal a sus fiscales en todo el país a avanzar en las investigaciones concernientes a los temas de corrupción y también de narcotráfico incluso hizo referencia a los gastos que se generan desde el oficialismo desde el gobierno para realizar actos proselitistas actos políticos así de referencia a la tarima que se encuentra a las afueras del ministerio público una tarima puesta por el chavismo desde donde se han gritado consignas el día de hoy en contra de los trabajadores y de la fiscal general de la república ella decía lo que cuesta la tarima que está afuera es probable que sirva para comprar medicamentos aseguraba que los venezolanos necesitan respuestas en cuanto a estos gastos que se realizan desde la administración pública con el dinero de los tributos de los venezolanos también además de pedir el referendo consultivo pues insistía en la necesidad de que las instituciones sean garantes de la democracia en el país estamos en estos momentos saliendo del ministerio público donde aún se mantienen algunos trabajadores recordemos que desde tempranas horas de la mañana estaban ofreciendo su respaldo y apoyo a la fiscal general que en las últimas semanas se ha desmarcado de las acciones del gobierno sobre todo en lo concerniente a este proceso constituyente ha solicitado ante el tribunal supremo de justicia el más reciente recurso la nulidad de los decretos presidenciales mediante los cuales se convocó a este proceso constituyente también a las afueras del ministerio público hay una terima del oficialismo donde los adeptos al gobierno de Nicolás Maduro los seguidores del gobierno gritan consignas en contra de las fiscales general la llaman entre otras cosas asesina Resta de la derecha de la derecha de la derecha Gracias.